Estaba al aire cuando comienza a producirse la información de la inundación en Santa Fe. Y estaba mi familia en Santa Fe. Yo soy de Santa Fe. Y la casa de mi hermana se estaba inundando en Santa Fe. Entonces, entre noticiero y noticiero, yo corría a la redacción a preguntar cómo estaban. El agua estaba entrando en la casa de ellos. Nosotros buscábamos de qué manera se vayan de ahí. No querían porque no tomaban conciencia de lo que estaba pasando. Volví al estudio. Hacíamos otra media hora de noticiero u otro noticiero. Volví a la redacción y los llamaba. Y realmente fue una transmisión y fue un momento muy angustiante. Porque yo veía, con Gustavo Tubio, que estaba cubriendo en Santa Fe, veía la dimensión y la magnitud. Ellos estaban adentro de una casa. No tenían luz. No podían ver lo que pasaba más allá de la puerta de la casa, que estaba llena de agua. Creían que iba a bajar. Y yo que estaba viendo todo el panorama, realmente me angustiaba ver que ellos no tomaban conciencia y que no se iban de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!